Estamos con el partido de Freddy Montedoca frente a Guillermo Márquez. Es por Cincinnati en la sexta categoría. Y estamos en la jornada del sábado en la cancha 2, entre central del club de acá, Pasco. Día de lluvia, pero que obviamente, la cancha es fechada, no incluye nada. Estamos viendo un partido entretenido, empezó recién hace un poquito. Vamos para adelante el sábado. También es nice. 0-15. Ataque. Segundo que sigue en juego. Llega muy bien hacia derecha. Pero llega bien, muy rápido. Termina metiendo el globo. Muy bueno Márquez. Vamos a ponerte 15 watts. Bien. Bueno. La rotación de la izquierda, que no puede hablar de Freddy. Se pone ahora en ventaja el sacador No sé si pueden estimar el primero Cojando sin ningún problema Y después Me ponen ahora en un chavín con la derecha Si dos oportunidades Es un marqués para este nuevo Este game del servicio Sigue Pensá que no puede robar El turno de poner Ahí está, ahí está. Ahí está. Así que luego después voy a sacar la derecha un poquito de tipo que me ha llegado muy aviado. Ahí está. Adelante, salida. Con mucha claridad Márquez. Salida. Muy bien. Llega con Márquez que es uno de los diferentes de la metedoría. Se entregan los primeros. Se dan saque más. Le drop. Corre, llega bien. Decía que lo cerraba. La paja le dice que no. Me está un poco de surpreso. A ver si puede remontar Freddy. Se acabamos cortando. Y bueno, seguimos un ratito más en la noche. Saludos, hasta la próxima.